Soy también el profesor Bueno, voy a empezar por una canción mía habló para las versiones y bueno, os presento un tema que se llama A flor de piel Vuelve a preguntarme hoy Si quiero ir a dormir Respóndeme contigo Vuelve Que fui cobarde ayer Y te dejé marchar Buscando tu reflejo en el espejo Pude gritar Pude volver atrás Correr hasta tu puerta Pero entendí el motor Fui acelerando lento No pude decirte Que no se sostiene El mundo y mis manos Sin ti Quiero abrazarte Y cuando despiertes Respirar tus latidos Dejarte ir Hasta el anochecer Cuando vuelvas a casa Te pregunte qué tal Hoy seré yo Por tu almohada Tu mi universo A flor de piel Te veo Giro desde un carrusel Y hoy Saltaría en Marta Giro en un carrusel Y hoy Saltaría en Marta Bajaría de los infiernos Como Orfeo Por amor Bajaría a los infiernos Como Orfeo Por amor Pude decirte Que no se sostiene El mundo y mis manos Sin ti Quiero abrazarte Y cuando despiertes Respirar tus latidos Dejarte ir Hasta el anochecer Cuando vuelvas a casa Te pregunte qué tal Hoy seré yo Tu almohada Tu mi universo Flor de piel Vuelve Ya sabes cómo soy Que me tiembla la voz Y pierdo el equilibrio Si te vas Aplausos 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 Aplausos